Marcia, ahora sí, bienvenida al Café de la Mañana. Hoy te ves, debo decirlo, hay que echarle piropos porque te ves hermosísima hoy. Gracias, gracias. A la casa siempre gracias por las invitaciones, gracias por darnos la oportunidad también de mirar de forma diferente los días. Y esta semana vamos a iniciar con una mirada de la respiración y cómo la aromaterapia nos ayuda también a tener un día bonito, un conectarnos mejor con las emociones, pero sobre todo disponer la mente porque con tanta cosa y con tanto estrés a veces no se puede. Sabes, Marcia, que a veces uno piensa en, digamos que es mucho más fácil hablar de las cosas que nos quitan la paz, ¿verdad? Porque empieza uno entonces a conectarse con eso que te carga de mala energía. Pero cuando piensas en, ay, ¿qué me da paz? Entonces uno empieza, ¿qué me da paz? Entonces uno ya por descarte, Dios me da paz, ¿sí? Y empieza uno como a intentar saber qué me puede devolver la paz. Y por ejemplo, esas son algunas de las cosas que pueden ayudar. Pero también pasa que si tú no tienes la rutina, no es fácil, ¿verdad? Ponerte a respirar un poco porque uno siente que debe estar guiado siempre. Ok. Básicamente no es tampoco tan complejo. Vamos a tener presente que por qué la aromaterapia nos ayuda, o sea, es un coayudante. Yo debo establecer unas rutinas. Si yo lo incluyo dentro de una rutina, como es cómo me levanto, qué hago, así como en mi rutina me levanto inmediatamente y me voy y me baño la boca, pues cómo lo involucro. Volver un hábito. Y ese hábito puede ser en la mañana, al mediodía, en la noche, lo que a cada uno le vaya mejor. Porque hay personas que están muy, muy aceleradas en la mañana, otros que están más aceleradas en la noche, dependiendo de tu sistema. Muchas veces la gente dice, ¿qué protocolo uso para mejorar mi estrés? Pues depende de tu forma de ser, depende de lo que a ti te conecta. Y cuando hablamos de aromaterapia, quiero que entiendan las personas que lo que está funcionando acá no es que sea mágico. Los aromas huelen ricos. No. Si es un producto que sea completamente natural, que además de ser natural, tenga grado terapéutico, tú estás colocando algo que va a entrar en 22 segundos a tu sistema límbico y ayudar a manejar todo el ambiente desde lo emocional. Vamos a hacer este ejercicio. Primero, pon acá. Ni siquiera es una gota. Y vamos a hacer este ejercicio de respiración para preparar un poco el cuerpo. Puedo frotar o no frotar, simplemente desde ahí ya lo sentimos. ¡Wow! Entonces solamente vas a hacer como tipo casita, como si fuera el tapabocas. Sin abrirlo mucho porque esto es menta piperita y puede sentirse bastante intenso en los ojos. Acá, cerramos. Inhalas por la nariz y exhalas igual por nariz. Exhalas. Recuerden lo que hemos trabajado en las clases de yoga. La respiración va inhalando por nariz, lleno el abdomen y dejo que todo el aire llegue y exhalo. Al exhalar ingreso un poco el ombligo y eso me va a permitir que haya un cambio completo de la respiración. Toma aire despacio. Vas notando como cambia. Siente la intensidad y es una gotita, menos de una gotita. Ahora vamos a hacerlo diferente. Vas a poner la manito de esta manera, cierras y por este huequito vas a inhalar por la boca. Así. Cierra la boca, pasas. Es como si tuvieras una menta adentro, ¿no? ¿Qué está haciendo la menta? Entonces, si nuestra intención es disponernos al día y tener la mente súper activa, la aromaterapia, sobre todo la menta o todo lo que tiene que ver con hierbabuena, menta, nos va a abrir y nos va a ayudar a conectar un poco más con esa tensión y concentración. Pero a veces estamos necesitando estar activos, pero no tan alborotados, o sea, entre activos y relajados. Entonces, esto que acabamos de hacer es para disponernos. Pero vamos a hacer una técnica que se llama la respiración alterna. En la respiración alterna lo que buscamos es que los dos nadis nos ayuden, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, a estar conectados. Uno de ellos se encarga por canal de activar el cuerpo y el otro se encarga de relajar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos, las piernas completamente relajadas, brazo izquierdo baja, lo puedo dejar en mudra, eso, te pones perfectamente, te pones cómodo para que puedas hacerlo de manera más apropiada para ti. Y la otra mano, ¿qué va a hacer? Vamos a doblar estos dos deditos, índice y el medio, y los otros dos lo dejamos estirado. Con estos deditos vamos a tapar una fosa nasal y cuando cambiamos con esta, ¿vale? Vamos a empezar siempre a inhalar por el lado izquierdo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Vamos a alinear los dos hemisferios. Si yo inhalo por el izquierdo, voy a tomar aire, voy a mostrarles primero, inhalo. Puedo mantener un segundo, al mantener, tapo la fosa contraria, exhalo por el derecho, mantengo un segundo y por esta misma vuelvo a inhalar. Mantengo un segundo y exhalo por esta. Vamos a recordar, cuando inhalo, mantengo, exhalo, mantengo, vuelvo, inhalo y exhalo, aquí ya contamos un ciclo. Podemos hacerlo cuantas veces necesitemos, lo hacemos también como una técnica de relajación o como una técnica de meditación para estar conectaditos. Lo que van a sentir es que como que se activan pero no están así todos acelerados, ¿vale? Entonces vamos a poner la lengua en el paladar, todo es con pausa. Me van diciendo si se sienten como quedados, cada uno en su ritmo. Toma aire por la izquierda, primero. Mantén. Tapa la fosa contraria, exhala por la derecha. Mantén. Inhala por la izquierda, por la derecha, perdón. Mantén. Mantén, cambia, tapa la fosa contraria, exhala por la que queda libre. Mantén. Vuelves a inhalar, acá es un ciclo. Tapas, mantén. Exhala. Mantén. Inhala por esa misma. Mantén. Tapa. Exhala por la siguiente. Mantén. Inhala. Es la segunda. Mantén. Exhala por la otra, tapando la fosa contraria. Mantén. Inhala por esa misma. Tapas. Exhala. Vamos a hacer otra más. Inhala. Ya sabes que mantienes un segundo. Y exhalas por esa fosa destapadita. Estapadita. Vuelves. Cierras. Y exhalas. Puedes retirar la mano. Dejar las manos sobre la. Y haces respiraciones como tú normalmente lo haces. Por nariz. Puedes continuar allí dos respiraciones más. Exhalo. Ve notando qué va pasando en tu cuerpo. Recuerda relajar tus hombros, corazón. Eso. ¿Qué sintieron mientras hicieron el ejercicio? No, es una delicia. La verdad, siente uno como que es consciente de la respiración. Se vuelve uno consciente de esto tan especial que es el respirar, ¿verdad? Y cómo empiezas a trabajar todo, ¿no? Desde el abdomen cuando se distiende y cuando se contrae. De cómo como que se oxigena el cuerpo. La verdad. No marearme. Me estaba mareando un pelín, pero una cosa no preocupada. Súper haberlo dicho. Bueno, cuando les pase esto es porque estamos haciendo la inhalación y la exhalación muy rápido. Ok. Tú debes ajustarla a tu ritmo. Si yo lo estaba haciendo de pronto muy rápido para ti, pues vamos haciéndolo y ajustándolo. Lo más interesante de esto es que estamos trabajando todo el equilibrio del sistema nervioso. El sistema parasimpático y el sistema simpático. Vamos a hacer otra técnica que yo utilizo ya como con herramientas desde la parte psicológica y nos permite cambiar también de ambiente, pero manejando las emociones. Entonces, nos vamos a poner de pie. Y aquí quedo yo así. Entonces, nos vamos a poner básicamente en disposición, brazos abajo. Cada uno imagine cuál es la emoción que normalmente está generando el estrés. Y esa emoción la vas a poner como en tu cuerpo. ¿Dónde lo estoy sintiendo? Y lo estoy somatizando para sacarlo de ti. ¿Y en qué lo quiero transformar? Entonces, digamos, mi estrés está en la espalda, mi estrés está en la parte abdominal, está más en mi mente. ¿Dónde? Y tú lo vas a sacar. Ese va a ser el momento de la exhalación. Pero cuando quiero traer, ¿qué es lo que quiero traer? Tranquilidad, equilibrio. ¿En dónde y cómo lo quiero sentir? Entonces, empezamos por inhalar. Cuando inhalamos, traemos eso. Dame. Vas a mirar. Dame. Inhalas y traes lo que quieras traer. Y al exhalar, es un movimiento fluido, exhalo y dejo ir todo aquello que siento en mi cuerpo, quiero sacar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo regulado. Cada uno con su ritmo, no a mi ritmo, ¿vale? Entonces, primero conecta con tu visualización. Aquello que quiero, situaciones, personas, momentos que necesito exhalar porque están generando un poquito de toxicidad y carga negativa en mí. Y cómo lo quiero transformar. Entonces, eso es lo que traigo. Empiezas por inhalar. Traes. Y exhalas por nariz. Sonríe. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. En la próxima exhalación más fuerte. Inhala. Exhala. Vamos a soltar los brazos. Ahora van a imaginarse que tienen una situación de rabia. Así como cuando algún compañero o alguna situación se nos sale de las manos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una respiración como si fuera una olla express. Ok. Cuando estamos en el momento de más tensión, vamos a abrir los ojos, dama. En ese momento de tensión voy a hacer es... Por la boca. Listo. Normalmente una olla express no hace... Inicialmente está con toda la presión, ¿no? Entonces, vamos a hacer... Con la vocal que tú quieras. A, E, I, O, la que tú sientas que te ayuda a exhalar todo, ¿vale? Y vamos a sacar la rabia que tengamos. Así sea una rabiecita acumulada. ¿Listo? Vamos a hacerlo hasta que ya el cuerpo ya no necesita hacer mucha fuerza porque pasa lo mismo que la válvula. Se va bajando. ¿Listo? Cada uno en su propio proceso. Inhalas. Manténlo. Manténlo. Te quedas respirando. Ahí vas a sentir tu mente, casi que tu frente, muy activa, casi que bombeando tus manos, tus palmas de las manos bombeando. Incluso los camarógrafos empiezan a bostezar cuando nos ven respirar porque se activa algo que es la neurona espejo, que lo que tú estás viviendo y expresando el otro lo siente. ¿Listo? Y la energía del ambiente cambia. Se va produciendo esa sensación como de descanso. ¿Qué sintieron en el cuerpo en esta respiración? Ay, rico, más relajado y obviamente el aroma, estoy sintiendo algo especial que nunca he sentido y es que siento el, una, no sé cómo decirlo, fresco, siento fresco, como chévere, me gusta, me gusta. Ok, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Sabes? Libre. Ok. Como que te liberas de, de verdad, como de la energía que no es buena, es energía negativa. Bueno, las técnicas de respiración nos ayudan a establecer un contacto aquí y ahora. Si lo hacemos como un método también desde el mindfulness, estamos haciendo conciencia plena. Podemos sentarnos y hacer otra respiración para ir finalizando. Vale, con esta cerramos. Entonces, esta metodología básicamente se llama la respiración Ujjayi. En ella lo que vamos a hacer es inhalar y exhalar por la garganta. De pronto ahorita muevo un poquito el micrófono para que se note. Cuando inhalas, vas a imaginar que está saliendo el sonido de la garganta. Se llama también la respiración del mar. Les voy a mostrar. ¿Pueden hacerlo mientras? ¿La respiración del mar? Del mar. Del mar. Mar, mar. Mar por el sonido, no el mal. Listo. Entonces, cuando exhalas, es como cuando tú vas a limpiar un vidrio. Haz esto. Sientes cómo se hunde, cómo el calorcito sale de ti. Ok. Cuando inhalamos, vamos ahora a hacerlo. Tanto por la boca cerrada, inhalo y exhalo todo el tiempo. Van a mirar. Inhalo. Acá no se escucha. Perdón. Exhalo. Lo mismo que hicimos con la boca cerrada. ¿Sí? Inhalas. Al principio es difícil inhalar con el sonido. Si quieren, empiezan con la exhalación solamente. Entonces, exhalen primero. Como una A o desde la glotis. Inhalo también. Hombro relajados, espalda recta. Que todo su sistema les esté dando la señal de que están relajados. Ahí pueden sentir el sonido. Esta técnica de respiración tiene un efecto interesante que es el mantra que tú casi que estás sintiendo allá al fondo. Produce descanso. Te puede producir sueño. Entonces, cuando tú quieras entrar en ese proceso, puedes hacer una respiración muy pausada. Empieza con el ritmo que traigas del día. No puedes pausarla de una porque te puedes sentir o ahogado o mareado. Y poco a poco vas notando que tu ritmo baja. Se siente más frío. Se siente más calmado. Y cambia el ritmo del día. Entonces, podemos empezar la semana o el día dispuestos. No, me encanta. Si sufro un insomnio, hacerlo antes, mejor dicho, antes de la noche. Lo máximo. Porque sí da ese efecto de querer estar uno. De querer dormir. Aparte, la música también ayuda. Sí. Hay que decir que hay que poner musiquita también. Porque sí ayuda. Se conecta uno chévere. Qué rico. Igual cuando ustedes estén haciéndolo, busquen muy bien cuáles son los disparadores. Lo que tú estabas diciendo. A veces yo pienso qué es lo negativo y no necesariamente lo negativo. Es qué es lo que me dispara en esos procesos para ser reactivo, que me genera estrés. Para empezar en esos momentos a utilizar las herramientas. Pero se encanta. Se encanta iniciar la semana. Sí, creo que deberíamos iniciarla siempre con algo de respiración porque de verdad te cambia la energía. Marce, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Me pueden encontrar como Laksme Yoga. Allí van a encontrar información para los chicos. Arroba Laksme Yoga. En ese momento ustedes van a encontrar para los niños información de clases chiquitas que pueden hacer en casa. Y todas las herramientas que pues acá hemos venido compartiendo. Ahí está apareciendo el banner para que lo vean. Si lo quieren revivir otra vez las veces que sea en nuestra cuenta de YouTube, ahí les queda subidito para que ustedes hagan estos ejercicios de respiración. Y así de relajados y con buena energía nos vamos a dar una pausa comercial, pero ya regresamos con más porque tenemos invitados especiales para ustedes.